Jornada de desplome en las bolsas europeas y de tensión en los mercados periféricos. Movimientos que según los analistas de Capital Economics ponen de manifiesto que las autoridades monetarias del viejo continente han hecho poco para debilitar los vínculos establecidos entre el sector financiero y el riesgo soberano. Y es que el aumento de los costes de financiación, dicen estos expertos, pone de manifiesto que la suerte tanto de los países está ligada entre sí y también a la de sus entidades financieras al calor de lo que ha sucedido con Banco Espíritu Santo y con la situación en Portugal. Miramos al aspecto técnico del IBEX 35 y podemos destacar que al menos el selectivo y BBVA y Banco Santander han financiado la jornada relativamente lejos de los mínimos. Explica José María Rodríguez, analista de Bolsa Maña, que los niveles de sobreventa diaria son muy altos por lo que cabría apuntar a un rebote en el corto plazo. Eso sí, sería un simple rebote pues desde los máximos anuales el IBEX 35 construye máximos y mínimos crecientes lo que significa que en el corto plazo la tendencia es bajista. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.